Hola, muy buenas. Soy Carlos Rivera, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, de la asignatura Teoría y Práctica de Entrenamiento. Vengo a presentaros un elemento que solemos usar para medir saltos, fundamentalmente, que son las plataformas de contacto. Como veis aquí, es una plataforma donde va a saltar el deportista, esto se colocaría en el suelo, y a partir de ahí mide el tiempo de vuelo del deportista, con este cronómetro que va conectado al ordenador y el software, entonces mide el tiempo de vuelo y a raíz del tiempo de vuelo, con una fórmula conocida, se valora la actitud de salto, es decir, la altura que ha tenido en el salto. Bueno, pues nuestro deportista va a realizar un squat jump, el primer salto. El squat jump, bueno, tiene que meterse en la plataforma, tiene que flexionar cadera y rodilla en 90 grados, y desde ahí, con las manos en la cintura, despega. Despega de la plataforma, el último contacto es con las puntas de los pies, hace la fase de vuelo y luego vuelve a contactar otra vez con la plataforma, con la punta de los pies, tratando de que sea siempre en el mismo sitio. Si el deportista saltara fuera de la plataforma o muy fuera del sitio del que ha despegado, se tendría que repetir el lanzamiento. También habría que valorar que el deportista, cuando vaya a saltar desde el CMJ con la flexión, no baje prácticamente nada para anular el componente elástico del salto, ya que aquí lo que vamos a medir es la fuerza contráctil que tiene el sujeto. Vale, vamos a hacer otro tipo de salto ahora, es el CMJ, el contra-move-jump, en el que ahora el sujeto se va a colocar otra vez dentro de la plataforma, pero va a estar de pie. Es verdad que los brazos siguen igual a la altura de las caderas y tanto el despegue como la recepción sigue siendo igual, tiene que ser en el mismo sitio y desde las puntas de los pies. Ahora vamos a medir, aparte de la capacidad contráctil y la fuerza explosiva, el componente elástico del salto, con lo que la bajada tiene que ser lo más rápidamente posible y la subida lo mismo. Lo normal es que baje hasta 90 grados, con una flexión de rodilla a cadera también de 90 grados y suba lo más rápido. Vale, pues ahora tenemos otro tipo de salto, que es lo que llamamos el drop-jump, que es un salto desde una altura, la altura puede variar, cuanto más altura, pues lo más dificultado vamos a tener para saltar, es decir, menos altura de vuelo. Y ahí lo que vamos a medir, aparte otra vez de la capacidad contráctil que tiene el sujeto de su componente elástico, vamos a medir el nivel de reactividad que tiene después de una caída. Es una cuestión importante para el rendimiento en las acciones de alta intensidad. Bueno, pues la intención de medir los saltos o los diferentes tipos de saltos es porque la altura de vuelo de los saltos tiene mucho que ver con las acciones de alta intensidad, aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección e incluso la velocidad. Por eso tiene mucha relación, si yo tengo una buena capacidad de salto, seguramente tendré una buena capacidad de hacer acciones de alta intensidad. Incluso también podemos hacer algún tipo de salto repetido en el que se muestre la fatiga midiendo la capacidad o la potencia anaeróbica láctica. Vale, pues nada, esta ha sido toda la explicación de para qué podemos usar una plataforma de salto, de contacto, en este caso. Espero que os haya servido. Bueno, como veis son muchos saltos, muchas cosas y tiene una gran utilidad. Así que espero que os haya servido. Cualquier cosa, ya sabéis, nos escribís y estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.